El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, informó que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el presupuesto para ejercer durante 2019, y expresó, Durango seguirá avanzando a pasos firmes pues a esto se le sumará el recurso que autoricen los legisladores federales. De forma unánime, Durango consiguió para 2019 un presupuesto económico similar al del año anterior, celebró el mandatario al asegurar que los recursos públicos se utilizarán de forma adecuada y responsable. José Rosa Saiz Puro detalló que al cambiar el esquema de presentación, el paquete económico 2019 llegó primero al Congreso local, y este sábado se presentará ante la Cámara de Diputados. Para una vez aprobado el recurso, se sume a los 31.681 millones de pesos ya autorizados por legisladores duranguenses. El gobernador aseguró que la relación con el gobierno federal ha sido abierta y cordial, por lo que afirmó que a Durango le irá bien en cuanto a medidas financieras. Tengo la esperanza que el presidente de la República nos va a tratar bien, las pláticas con él han sido abiertas y muy cordiales, nos va a ir bien en medida de las posibilidades financieras del país, comentó. José Rosa Saiz Puro reiteró su confianza en el gobierno federal para el envío de los recursos y fortalecer la conectividad en el Estado, la generación de más infraestructura que permita la instalación de otras empresas y la creación de empleos, además de continuar con el abatimiento de los rezagos sociales. Con información de DGO.gov y Twitter foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 5000 حiårt H wahrscheinlich H 12 19